¡Motos! ¡Otra! ¡Vaya a venir! ¡Motos! ¡Ah, es lo que te dije! ¡El pedigrí! ¡Sí! ¡Derriba! ¡Derriba! ¡Tú los japoneses! ¡Motos! ¡Vaya a venir! ¡Motos! ¡Vaya a venir! ¡Deja al viernes me vaya a quedar a mí! ¡Eso es de tres caídas! ¡No, ahí no te ven! ¡Es un intento de violación! ¡No te deja! ¡Ven que no vea a nadie! ¡Es un intento de violación! ¡Pero no vea a nadie! ¡Ahí vamos a vigilar a Kenny que no vea a nadie! ¡Ah, es lo que te dije! ¡Para tus manos! ¡Ah! ¡No vea a nadie! ¡En la caballo! ¡No va a venir! ¡Haz lo que te dije, Ricardo! ¡Párate con las manos! ¡Para tu caballo! ¡Párate con las manos! ¡Párate con las manos! ¡No va a venir! ¡Santamos a ti! ¡Aaah! ¡Para tu caballo! ¡Te rídes! ¡No! ¡Necesito de caballo ya! ¡Esa tiene caídas rídes! ¡Pues rendir! ¡Oye! ¡Pero ríde! ¡Ya ríde! Segunda caída, segunda caída Segunda caída, eh Se rinde, se rinde Se rinde El pedigrí que te dije Ríndete Se queda una caída, ríndete Se queda una caída, ríndete La cabra se una Esos cabrón Tercera caída, tercera caída Caballera, caballera Tengo que tener el ángulo Tú eres de referee, güey Dale, dale, dice lo que querías Dale, la tercera caída Ya Tercera caída Qué bruto, falló Aprovecha, güey, Ricardo Están pendientes, amados Están tirados falsos Cuéntale ¿Te rindes, ojos? ¡Eso, ojos! ¡Súbal a la izquierda! ¡Tírale, tírale! Están moviendo Están moviendo ¿Me rindes? Esa madre está perdido ¡Chiga tu madre ojos! ¡Reacciona, reacciona! Es cabellera contra cabellera, eh ¡En el gris! ¡EPU! 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 ¡EPU o EP5! ¡O la Atlántida! ¿Por qué es de esas tres? Oigan, ¿es una tres? ¿Quién es la presión de Martín? Es una azul ¿Alguien es el gris ojo? ¡Bate! ¿Alguien pedigrí, ojos? ¡No, no! ¿No es todo su padre? ¡Ah! ¡No, ya! 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 Contrastaba que Ricardo la tiene a brazos de oso de que hace unas derribadas de estilo japonesa y lo va a aplicar el FU ¡No, lo bloquea el topo! ¡El topo se venga! ¡EPU! ¡EPU! Ricardo lo vuelve a bloquear ¡Pedigrí! ¡EPU! ¡EPU! ¡Señores! ¡Te volvió a zafar y no se pudo! ¡Dale, güey! ¡Acerza la caída! ¡Quedan cinco minutos! ¡Qué tiro! ¡Fía! ¡Candado a la cabeza! ¡Va a venir su flex! ¡Recarga dominando! ¡Le va a hacer una llave en el suelo! ¡Arraza el lona! ¡Viene la muralla! ¡La muralla! ¡No la puede aplicar! ¡No tiene fuerza! ¡Qué! ¡Qué reacción! ¡Hacía en el culo! ¿Qué? ¿Le quieren aplicar a través del FU? ¡Ay, Dios! ¡Gridas del dolor, Ricardo! ¡Se vuelve a salir nuevamente! ¡Le va a aplicar una llave a ojos! ¡Viene un candado al tobillo! ¡No lo cambia! ¡Le va a aplicar la de... ¡Aaah! ¡La muralla! ¡Aaah! ¡Te ríces! ¡No! ¡No te atiendas! ¡Párate con las manos! ¡Párate con las manos! ¡No! ¡No podemos ir los días! ¡Incesta! ¡Aaah! ¡Incesta! ¡Párate con las manos! ¡Cuerdas, cuerdas! ¡Cuerdas! 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 La muralla, no se rinde, no se rinde Reacciona, reacciona Hay una patada en la nuca Candada en tobillo Empatados a una por un bando Candado maestro Permiso, lo tapen Lo tapen Digao Ricardo Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra